¡Vamos a cantar! ¡Es Navidad! ¡Es Cristo! ¡Vamos a cantar! ¡Como dice Navidad en Cristo! ¡Vamos a cantar! ¡Navidad en Cristo! ¡Algo y celebrar! ¡Ven a ser hermanos! ¡Vamos a cantar! ¡Ven a ser hermanos! ¡Vamos a cantar! ¡Ven a ser hermosa! ¡Aquí rotando estás! ¡Ven a ser hermosa! ¡Aquí rotando estás! ¡Ven a ser hermanos! ¡Vamos a cantar!